Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y ¿dónde está RobertPG? Pues aquí estoy, estoy... Estoy aquí ¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal! Y vamos a ver que me voy a cargar el micro Vale, vale, lo tenemos Estamos aquí en un pack opening especial Halloween ¿Por qué miro al cielo? Pues no lo sé Bueno, tampoco hay cielo por ahí, solo hay una ventana Vamos a abrir sobres de 15.000, de 7.500 y todos los que sean, los que sean necesarios para que me salgan cartas de Halloween No sé cómo se llaman, Scream creo, pero les voy a llamar Halloween Si me sale uno, un Halloween Vamos a colocar esto bien Voy a dejar la luz así, o sea, solo tengo puesto un foco, da igual, así queda más suave, ¿no? O sea, para el caso queda bien, para la ocasión, pedazo, grano Vamos al lío, vamos al lío porque si no, no abriré ningún sobre, venga Hoy vuelve la suerte, ya nos tocó un caminante el otro día ¿Por qué no seguir con... Falcao? Bueno, vale No, en serio, o sea, hoy me tienen que volver a salir cosas, chavales Sé que estoy haciendo mucho pack opening, pero es lo que hay O sea, me sacan un Ronaldo de C, pues tengo que abrir sobres Me sacan sobres de Halloween, pues sobres de Halloween, es lo que toca La semana que viene tendremos el elegido y os enseñaré mi super plantilla Que no reluce Sobre de 15 y no reluce Como sigamos así, yo me voy a cagar en... En vuestra prima Icari, Icari, pero ¿por qué no me sale un jugador con carta negra, tío? Halloween, quiero Halloween Jajajajajaja, jajajaja, jajaja, 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 jajaja Portero, oh, 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 ¿qué es eso? Sobre de 15, vámonos, vámonos Vámonos, mi... Pero ¿por qué no reluce, tío? Pero ¿qué mierda es esta? Es un cachondeo, tío, o sea, abre sobres de 15.000 Y no te dan ni jugadoras que reluce No, 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 no por lo menos que reluzca y que sea negro 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 defensa miranda bueno 86 está bien está bien quedan tres sobres de 15.000 vamos a abrir unos de 7 500 me va a tocar el halloween me va a tocar el halloween mi ojo sterling sterling cuidado con los sobres que se están calentando miranda sterling cuál será el próximo ahora una ficha de food draft y todo madre mía madre me plazo sobre de 7 que vengan puñeteros halloween ya van de maría baja se abre y me da a defensa de matí de un titi matí de tío quería un titi halloween halloween todo ppc chaca chaca me de chaca me de chaca último sobre de 15.000 monedas chavales lo tenemos cogiendo que lo tenemos luego vamos a abrir más sobres de 15.000 pero en esta cuenta es el último así que va abrimos uno de 7 500 seguro que me sale algo mejor oh 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 no 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 es es broma es bellerín es halloween pero me tocó ayer la reacción ha sido falsa este clip es de ayer lo quería sacar porque abrí tres sobres os lo prometo abrí tres sobres y digo a ver si sale uno y coge y sale un esqueleto una mierda que no lo tenga grabado pero por lo menos tenía el clip guardado y quería que lo vierais este bellerín no lo voy a vender me lo voy a guardar porque lo quiero dejar en mi plantilla super plantillaza que tengo que lo subiré de aquí poco porque tenía bellerín el normalito pues mejoramos con ese halloween así que vamos a continuar con el pack opening y lo que toque a partir de ahora será en directo eso ha sido una troleada pero es que en verdad quería mostraros ese bellerín o sea me toca ese y no lo voy a enseñar md pichi quiero un halloween en directo que lo vean mis suscriptores en directo me refiero así en live 2.0 no en un directo es que soy muy mal pensado venga ya que se acaban se acaban estos sobrazos y necesito 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 dame el terror dame el terror ahí viene marquinhos dame un halloween un puñetero halloween dámelo ya 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 no 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 hay cuando tío portero de tu pu... último sobre de 15.000 monedas especial de harwin vaya tontería estoy diciendo pero va tan pu... puta 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 tiago bueno mi amigo tiago vamos playstation tu me vas a dar suerte no 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 leí no me va a salir el halloween el halloween dame algo bueno que es bueno por favor te lo pido por favor te lo pido por favor que me des un puto halloween no no es tan difícil tío la por por qué la por por qué por qué por qué voy a abrir uno de 7500 porque los de 15.000 me están dando un asco que 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 no entiendo nada benzema benzema no camina benzema no es caminante pero que cojones tío pero bueno me da igual si el de xbox el de benzema que cojones tío osea digo delantero centro del madrid y no estas caminando ha sido un... 10.000 monedas 90 por fin tío me toca algo decente pero no camina por qué no lo entiendo no entiendo nada este sobre es muy muy raro todo es muy raro enfócate puta vale ya está enfocado no me sale caminante ni efe ni halloween ni polla pero bueno me ha salido benzema algo es algo y aún me quedan más sobres mi 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 quien eres tú carcela gonzález venga va ultimo dos sobres por favor un esqueleto un halloween un jalopolla ultimo sobre nos ha tocado benzema de lujo no es caminante no entiendo por qué ponedlo en los comentarios si vosotros sabéis por qué no es caminante benzema porque yo sigo sin entenderlo esta noche me iré a dormir y diré eh porque no es caminante benzema no o sea bueno último sobre eh y nos vamos con este dejad un like esao si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis seguidme por twitter por por todos lados un saludo y nos vemos con halloween asensio asensio pobre de jugadores de oro a ver que me pasa aquí me vas a dar una mierda no eh eh una mierda una mierda una ojo combinante combinante las banderas no no no